Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a una conferencia más de este ciclo de ponencias actualidad de la investigación arqueológica en España, que se desarrolla en el Museo Arqueológico Nacional hasta junio de 2021. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Raquel Jiménez Pasalodos. Raquel es profesora asociada de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Valladolid e investigadora asociada del proyecto Arts Soundscapes del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Su investigación gira en torno a la arqueología musical de la península ibérica, con especial interés en metodologías como la etnoarqueología, la arqueología experimental y la etnomusicología. Su tesis doctoral se ha centrado en el corpus de trompetas celtibéricas de los siglos II y I a.C., aunque también ha publicado sobre otros instrumentos musicales arqueológicos de cronologías diversas. En total ha realizado más de 30 artículos y capítulos de libro y ha participado en más de 50 congresos internacionales. Es miembro activo de los principales grupos de estudio de arqueología musical a nivel nacional e internacional. Además, ha comisariado y colaborado con varias exposiciones de arqueología musical en museos españoles y europeos, entre los que destacaré la colaboración que realizó en este museo con la vitrina cero Arqueología de los Paisajes Sonoros, y ha impartido más de 20 talleres educativos y charlas divulgativas. Ha desarrollado documentales y materiales didácticos relacionados con la arqueología musical en varios idiomas. Además, participa con una colaboración mensual sobre arqueología musical desde 2018 en el programa Longitud de Onda de Radio Clásica. Sin más dilación, es un placer para mí dar paso a esta ponencia llamada La investigación reciente en arqueología musical. Pues muchas gracias, Susana, por la presentación. Lo primero de todo, quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional y en especial a su director Andrés Carretero por haberme invitado a presentar una conferencia en este ciclo, que creo que es una buena muestra de la esencial comunicación que existe entre los museos de arqueología y las universidades. Yo voy a hablar un poco de la investigación reciente en arqueología musical. Para ello, voy a hacer un breve resumen de la metodología, las fuentes y los objetivos de investigación de la arqueología musical. Después voy a poner unos casos de estudio de forma muy somera para ilustrar algunas de las cosas que voy a comentar. Y finalmente, quiero hablar un poco de algo que creo que es esencial, que es algunos proyectos de investigación que han combinado precisamente la vertiente de investigación, la vertiente de museos y la vertiente de divulgación. La arqueología de la música o arqueología musical es una disciplina que básicamente se encarga del estudio de las culturas musicales del pasado remoto, sobre todo de la prehistoria y de la antigüedad, pero también en muchas ocasiones de la Edad Media o incluso de otras épocas en las que, sin haber fuentes escritas, sí que encontramos materiales arqueológicos relacionados con la práctica musical. A mí me gusta poner en paralelo la arqueología musical con una disciplina que se llama etnomusicología, que es la antropología de la música, que pretende estudiar la música no solamente como una sucesión ordenada de sonidos que se pueden analizar, sino como cultura. Jeff Tottayton, uno de los grandes etnomusicólogos aún vivos, la define como el estudio de la gente haciendo música, porque realmente no se trata solamente de estudiar los sonidos en sí mismos, sino también los conceptos que tiene la gente en torno a la música y los comportamientos que tienen que ver con la música, la performance, la danza, pero también algunos comportamientos que pueden ser simbólicos, rituales, etcétera, que tienen que ver con la práctica musical. Por esto, y en paralelo con esta definición, a mí me gusta definir la arqueología musical como el estudio de las evidencias materiales de la gente haciendo música, porque arqueología musical es, ante todo, arqueología. Nuestro objeto de estudio principal, con el que podemos contar para desvelar, aunque sean mínimamente, estas culturas musicales pasadas, es cultura material, cultura material que proviene, en su mayor parte, de contextos arqueológicos. ¿Cuáles son estas fuentes materiales con las que cuenta arqueología musical? Pues son, sobre todo, restos de instrumentos musicales e iconografías musicales. Los restos de instrumentos musicales los conocemos como fuentes organológicas. Estos instrumentos musicales aparecen en contextos arqueológicos, muchas veces completos, y son fáciles de identificar como instrumentos musicales, pero otras veces aparecen o bien muy fragmentados, o son partes que no se han degradado, con lo cual, al no tener el instrumento completo, es difícil identificar a qué pudieron pertenecer, o son también instrumentos que tienen una funcionalidad que puede ser múltiple, pero en la que se pueden identificar algunos posibles usos acústicos de los mismos. Por otro lado, afortunadamente, para muchas cronologías, sobre todo a partir del Neolítico, pero más a partir de la Edad del Bronce, contamos con muchas fuentes iconográficas, es decir, representaciones sobre diversos materiales que tienen o bien instrumentos musicales, que nos ayudan muchas veces a saber cómo eran completos los fragmentos de instrumentos que encontramos en contextos arqueológicos, y otras veces tenemos también representaciones de músicos y de músicas, que nos permite conocer cosas muy importantes sobre esa cultura musical y sobre los conceptos en torno a la música, como pueden ser el género y la edad de los intérpretes, el estatus social de los intérpretes, los conjuntos musicales, por ejemplo, con qué otros instrumentos se tocaban los instrumentos que encontramos, si también se acompañaba la danza o el canto, podemos saber si eran contextos rituales, si eran contextos guerreros, por ejemplo, una serie de detalles sobre esas culturas musicales, que aunque muchas veces quizás sean representaciones simbólicas, que no responden exactamente a una foto del pasado como nos gustaría que fuera, sí que nos ayudan a profundizar un poco más en esas prácticas musicales pasadas y totalmente desaparecidas. Las fuentes escritas, obviamente, como siempre para arqueología, son un apoyo fundamental, que muchas veces no solamente ayuda a descifrar mejor los restos y las evidencias materiales, sino que también aporta, obviamente, muchísima información extraordinaria sobre las culturas musicales del pasado. Para algunas áreas existe mucha información escrita, por ejemplo, obviamente, para el mundo grecolatino, donde, además de múltiples escritos sobre música en diversos estilos, existen tratados de teoría musical, existen descripciones de instrumentos musicales, tenemos información sobre los músicos y las músicas, sobre los contextos performativos, etc. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, aunque no tenemos teoría musical ni tampoco existen música escrita, como sí que existe para el mundo grecolatino, podemos saber los nombres de los músicos, sus papeles en los templos o en las procesiones, los nombres de los instrumentos musicales, existen hasta letras de canciones. En Mesopotamia tenemos también muchísima información sobre el estatus de los músicos, lo que se les pagaba en los templos, cuáles sean intercambios de músicos entre distintas civilizaciones de la Antigüedad, sabemos los nombres de los instrumentos musicales, o bueno, casi todos los están, se pueden más o menos descifrar, algunos aspectos simbólicos importantes relacionados con ellos, su participación en los rituales, incluso también la afinación de las cuerdas de las liras, o también fragmentos hasta de música escrita, es decir, letras de canciones que les acompañan e información sobre la altura de los sonidos que se tendrían que producir para cantar esas canciones. Además de esto, la arqueología musical, como toda la arqueología general, utiliza mucho la etnografía, la etnografía para poder tener algo con lo que comparar los objetos que nos encontramos, es decir, para hacer analogías, por ejemplo, fragmentos de posibles objetos con uso acústico, que a través de las fuentes etnográficas, sobre todo de lo que ha recopilado la etnomusicología, podemos saber si quizás fueron utilizadas con uso acústico, por ejemplo, si quizás existen instrumentos en alguna cultura del planeta, incluso en las tradiciones populares europeas, similares o comparables que nos permitan proponer interpretaciones para las fuentes organológicas, pero también podemos hacer trabajos de lo que llamamos etnoarqueología, es decir, hacer trabajo de campo etnográfico, pero con una mirada puesta en los materiales musicales, porque muchas veces los etnomusicólogos no se fijan tanto en la materialidad, con lo cual los arqueólogos encontramos que necesitamos hacer el propio trabajo de campo para entender mejor, por ejemplo, los procesos de producción de los instrumentos, su deposición, algunos conceptos culturales asociados a los instrumentos, etc. También una disciplina hermana de la arqueología musical es la llamada arqueacústica, que esta, en realidad, de lo que se ocupa es de estudiar la acústica de los lugares utilizados o construidos por los seres humanos del pasado, que permite, por ejemplo, identificar tecnología acústica respecto a la acústica de los espacios construidos, en la arqueología monumental, o también tratar de ver si existe alguna relación con determinadas prácticas rituales o artísticas con la acústica de algunos espacios que se utilizaron en la prehistoria, como, por ejemplo, abrigos o cuevas decoradas. Además, la arqueacústica también se ocupa de estudiar, de hacer análisis acústicos de los instrumentos musicales arqueológicos. Obviamente, con tan variadas fuentes, necesitamos metodologías de muy diversos campos de estudio, aunque la primera es, como digo, las metodologías relacionadas con la arqueología, desde el hallazgo de los materiales, su limpieza, su conservación, su estudio, por ejemplo, el estudio de los materiales arqueológicos, con diversas técnicas propias de la arqueología, la datación, ya sea por contextos, utilizando otras técnicas, su, por ejemplo, dibujo de los materiales, etc., técnicas que vienen, sobre todo y ante todo, de la arqueología. Pero, además de ser objetos materiales que provenen de contextos arqueológicos, están diseñados con una finalidad acústica determinada, es decir, el sonido es esencial en su concepción, con lo cual aplicamos también técnicas que vienen de la musicología, de la etnomusicología, de la acústica, etc. ¿Cómo estudiamos el sonido de estos instrumentos musicales del pasado remoto? En muchas ocasiones están completos, afortunadamente, y se puede estudiar su acústica sin producir daños materiales que, por ejemplo, no nos permitan hacer estudios posteriores. En muchas ocasiones esto no es posible, por ejemplo, no podemos golpear un objeto produciendo unas marcas que impidan que después hagamos un estudio de huellas de uso que pueda probar verdaderamente si ese objeto había sido golpeado en el pasado. Con lo cual, lo que se hacen son réplicas exactas de esos instrumentos a través de una metodología básica también en arqueología, que es la llamada arqueología experimental. Para la arqueología musical es especialmente importante, porque además, como estos instrumentos, estos objetos, normalmente están fragmentados, están rotos, están deteriorados, no pueden funcionar acústicamente como lo hacían en el pasado, con lo cual es necesario reconstruirlos. Reconstruirlos se puede reconstruir de muchas formas, a veces con técnicas muy novedosas, de escáner 3D, impresión 3D, etc. Pero una de las formas más efectivas de reconstruirlos es a través de la arqueología experimental, es decir, reproducir toda la cadena técnico-operativa, desde la obtención de los materiales hasta la realización final de los objetos, utilizando solamente los métodos y las técnicas disponibles en el pasado. Esto nos da instrumentos no solamente muy similares a los pasados, con lo cual su análisis acústico va a ser muy pertinente, sino que además nos permite tener otra información también muy interesante, como por ejemplo la inversión de tiempo dedicada a la fabricación de esos objetos, el tipo de tecnología o de conocimientos técnicos necesarios, el tipo de materias primas necesarias, el tratado de esas materias primas, que permiten además conocer un poco más la importancia de la construcción de los instrumentos musicales en una cultura determinada, la inversión en tiempo y en materias primas, la especialización de los artesanos, etc. Para esto, obviamente, muchas veces necesitamos contar con artesanos o con fabricantes de instrumentos musicales especialistas, porque, como os digo, son unos objetos materiales muy especiales, con una finalidad acústica muy clara y que es necesario contar con gente que sepa construir instrumentos musicales para poderlo hacer. Hacemos también, como os decía, estudios acústicos de estos materiales, después una vez reconstruidos, a través de la arqueacústica, pero que tiene básicamente las mismas características que un estudio acústico de instrumentos musicales de física acústica normal. ¿Qué nos da? ¿Qué información nos aporta? Pues, por ejemplo, muchas veces conocer, caracterizar acústicamente instrumentos que no existen en la actualidad y que, bueno, nos van a dar detalles sobre sus capacidades sonoras, pero también nos van a ayudar, por ejemplo, a entender cuáles podrían ser sus posibilidades musicales. Para esto, muchas veces también necesitamos echar mano de músicos que sean capaces de tocar en instrumentos que necesitan una cierta especialización para ser tocados. Además de esto, bueno, pues hacemos estudios organológicos, que son tipologías de familias de instrumentos musicales que nos permiten reaccionar unos instrumentos con otros, entender grandes familias de instrumentos musicales, conocer los cambios o las conservaciones en el tiempo de determinados aspectos de construcción, etc. Pero además de todo esto, como también os decía, no nos interesa solamente el sonido, sino también conocer conceptos y comportamientos asociados a la música y para ello tenemos en muchas ocasiones que echar mano de metodologías propias de la filología y de la historia antigua, de la iconografía para poder leer de forma adecuada esas escenas musicales y del trabajo de campo etnomusicológico o de los datos etnográficos que nos permiten hacer esas comparaciones. La filología también en historia antigua es interesante porque, si bien os comentaba que en algunas culturas tenemos mucha información escrita sobre los comportamientos musicales o las teorías musicales que existían en esos momentos, muchas veces para otras culturas, como por ejemplo en la protohistoria noreuropea, por decirlo así, celto-germánica, existen fuentes grecolatinas que hablan, aunque a veces de forma muy parcial y ciertamente sesgada, pero hablan de esos comportamientos musicales, sonoros, de danza, etc., de otros pueblos con los que se encontraron. También existen, por ejemplo, bastante información de viajeros árabes en sus viajes por Europa y otras zonas de Asia que permiten desvelar cierta información de contextos, de instrumentos musicales, etc., que no podríamos tener solamente en base al registro de cultura material o de los instrumentos musicales arqueológicos. Pero además de toda esta información sobre sonidos, conceptos y comportamientos musicales que nos aportan los instrumentos musicales, además nos dan otra mucha información que son de interés para la arqueología en general, como por ejemplo el grado de conocimiento acústico, el grado de conocimiento acústico no deja de ser un conocimiento científico-técnico, el desarrollo tecnológico, sucede muy a menudo que los instrumentos musicales en muchas culturas son, al menos los conservados, son los objetos más complejos, de más compleja fabricación, que requieren una técnica más desarrollada y una considerable inversión de tiempo, y esto es algo que además sucede a lo largo de la historia de forma constante, con lo cual nos aporta información sobre ese gran desarrollo tecnológico que se invertía precisamente en la fabricación de instrumentos musicales, una buena pista de la importancia de la música en las culturas del pasado. También aporta información sobre la transmisión del conocimiento, tanto de forma cronológica en un mismo área, con aspectos que se conservan y aspectos que cambian o que van variando. Por ejemplo, es muy interesante ver la estandarización de las escalas en el neolítico chino, a través de diversas flautas encontradas con distintos orificios de digitación que permiten ver cierta estandarización y cierta tendencia a crear instrumentos que producen un mayor número de notas. O también vemos una transmisión geográfica del conocimiento a través de largas distancias, ya que se ve claramente que no solamente viajan las materias primas necesarias para fabricar armas, utensilios, que no solamente viaja la cerámica o los alimentos, sino que viajan también los instrumentos musicales, los músicos y las músicas, muchas veces intercambian, muchas veces llegan a zonas nuevas, son portadores de conocimiento tecnológico, de conocimiento cultural y que indican esas relaciones, esas importantes relaciones que había también entre distintas comunidades y distintos pueblos en la prehistoria de la antigüedad. Y finalmente, también es muy común que los instrumentos musicales estén relacionados con prácticas religiosas o rituales, lo vemos mucho en las fuentes escritas de antigüedad del Levante, del Mediterráneo, por ejemplo, pero también en los contextos arqueológicos del norte de Europa, por ejemplo, en la protohistoria, son muy comunes los instrumentos musicales que aparecen en contextos rituales, de templos, de sacrificios rituales, de ofrendas, etc. Muchas veces, estos instrumentos musicales, además, permiten profundizar aún más en estas prácticas religiosas y rituales de los pueblos del pasado, mucho más, quizás, que otros objetos de cultura material. Aunque tenemos poco tiempo para explicar estos casos de estudio, creo que sí que podemos traer algunos ejemplos que expliquen un poco mejor estas fuentes, estas metodologías, estas posibilidades que tienen los instrumentos musicales del pasado y su estudio a través de arqueología musical. Voy a hablar muy brevemente de los aerófonos del Periódico Superior, de las trompetas de cerámica celtibéricas, que son una de mis especialidades, y los támbores también de cerámica del Andaluz, a los que también he dedicado bastante tiempo. Y si traigo los aerófonos del Periódico Superior es porque creo que ejemplifican muy bien algunas de las cuestiones de la importancia de la música en las culturas del pasado y también de este gran desarrollo tecnológico y de conocimiento relacionado con la música. Los aerófonos del Periódico Superior son uno de los corpus arqueológico-musicales sin duda más apasionantes, más interesantes y que más emociones provocan, porque son los instrumentos musicales, indudablemente musicales, más antiguos que se conservan. Y digo indudablemente musicales porque sí que hay objetos que han sido interpretados como posibles instrumentos musicales, que tienen cronologías anteriores a los aerófonos que voy a traer aquí, pero que han sido puestos en duda en diversas ocasiones. Yo voy a hablar de los que verdaderamente y sin ninguna duda son los instrumentos musicales más antiguos que se conservan. El conjunto de una mayor cronología es una serie de flautas de marfil de mamut y de huesos de distintas aves, como rapaces diurnas y de cisne, en una zona de cuevas paleolíticas muy interesante que se llama la zona del Jura de Suabia, en Alemania, una serie de cuevas paleolíticas donde también se han encontrado las representaciones de arte móvil figurativas más antiguas que se conservan. Pero yo me quiero centrar en los aerófonos y los llamo aerófonos y no flautas por algo que voy a comentar después, pero bueno, podríamos también utilizar el nombre de flautas por ahora. El instrumento más antiguo, conservado, de hace unos 41.000, 42.000 años antes del presente, es esta flauta que tenéis aquí, que está fabricada en marfil de mamut, esta sería la reconstrucción de la flauta, y que esté fabricada en marfil de mamut es algo muy muy interesante, porque es muy fácil fabricar una flauta con una caña hueca, fabricar una flauta, por ejemplo, de un hueso o de cualquier ave, porque son huecos por naturaleza, con lo cual simplemente realizando los orificios estarían los instrumentos ya fabricados, pero esta flauta de marfil estaba construida de un tubo cilíndrico, perfectamente realizado con instrumental lítico de un marfil de mamut, un elemento muy duro, que fue cortado longitudinalmente, vaciado después, vuelto a unir, o quizás realizar las perforaciones antes, para los orificios de digitación, unido de nuevo, para ello previamente se habían hecho una serie de hendiduras que facilitaban esa unión con algún tipo de resina natural, probablemente también ligado con algún tipo de material vegetal para conservar la forma, y así dar una flauta que funcionalmente es excelente, pero que sonaría similar a cualquier otra flauta hecha con un tubo de hueso de ave, por ejemplo. Sin embargo, se decidió fabricar una flauta con la considerable inversión tecnológica y de tiempo necesaria en marfil de mamut. Es muy probable que esta elección tendría a coer con algún tipo de concepción simbólica, ritual, religiosa, que se ha perdido, pero que indica esa importante conexión entre la música y lo trascendente que probablemente existe desde el paleolítico. Es importante también tener en cuenta que aunque estas flautas aparezcan por primera vez en Alemania, en el 42.000 antes del presente, básicamente con los primeros grupos humanos que están llegando a Europa, es muy probable, casi seguro, que los seres humanos hubiesen estado cientos y miles de años haciendo instrumentos musicales en África, simplemente no se han conservado, estos son fabricados en materia dura y han podido llegar hasta nosotros. Creemos que es probable que existiesen, no solamente porque es improbable que los seres humanos estuviesen mucho tiempo sin fabricar instrumentos musicales y que de repente en Europa se les ocurriese, les vienese la luz, sino porque tenemos algunas claves en la construcción de los instrumentos, como la forma de la realización de los orificios, etc., que muestran que es muy probable que se estuviesen haciendo objetos similares con materiales blandos. Además también, la idea de fabricar un instrumento musical con un solo tubo, con orificios de digitación, que permite que una sola persona realice diversas notas musicales, de forma muy cómoda, es un gran avance acústico, es una gran idea tecnológica. Es muy fácil, por ejemplo, sonar tubos de distintas longitudes y ver que emiten notas distintas, se juntan, se hace una flauta de pan, que también parece que existían en el paleolítico y en el neolítico, y se toca el instrumento musical con distintas alturas. Sin embargo, una flauta implica saber, primero, que realizando orificios se acorta la longitud efectiva del tubo, es decir, la longitud efectiva de la columna de aire vibrante y, por lo tanto, la frecuencia del sonido. Y además es que es necesario que sean de un diámetro específico. Si son demasiado grandes no se pueden cerrar correctamente, con lo cual no funciona, y si son demasiado pequeños no se altera verdaderamente la longitud del tubo sonoro, con lo cual implica un conocimiento acústico transmitido generación tras generación anterior al de la fabricación de estos instrumentos. No tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero poner muy brevemente un fragmento de esta flauta reconstruida de Mamu, tocada por Ana Fried Potengowski para el Proyecto Europeo de Arqueología Musical. Como podéis escuchar, pues una flauta perfectamente funcional, con muchas posibilidades de sonidos musicales. Luego os voy a poner más porque no tenemos más tiempo, pero después os enseñaré un CD donde podéis encontrar más grabaciones de esta flautista que son espectaculares, hechas todas con réplicas de flautas paleolíticas. Además de este aspecto tan interesante de la construcción de flautas de marfil de Mamu, aparte que esta de Gleisen Klosterle no es la única, en cuevas cercanas han aparecido, con dataciones de milenios posteriores, otros fragmentos de flautas también hechas de Mamu, es decir, una tradición que continúa en el tiempo y que tendría probablemente no solamente su repercusión en una continuación de tradición musical, sino también en la continuación de unas ideas simbólicas que asociaban estas flautas con el marfil de Mamu. Pero además de esto, os decía antes que no las llamábamos flautas en general, los arqueólogos de la música preferimos llamarlos aerófonos, porque quizás no fueran tocados como flautas. Mirad, esta es otra de las flautas encontradas en estas cuevas del Jura de Suabia, en este caso en la cueva de Hollefels. Hasta hace poco se creía que era la más antigua, pero después se volvió a datar los estratos de la cueva de Gleisen Klosterle y se descubrió que no, que efectivamente la más antigua era la flauta de marfil de Mamut. Pero estas flautas de huiso de buitre o de cisne, que hay varias en las cuevas de la zona y que aparecen después en el paleolítico en otras zonas europeas y continúan también en el neolítico en varias áreas, quizás no se tocaron como flautas, sino que se tocaron como oboes o clarinetes. Para tocar un instrumento, un tubo sonoro de estas características con edificios de digitación como un oboe o un clarinete, simplemente es necesario poner una lengüeta vegetal de caña, simple o doble, que convierte el instrumento en algo totalmente distinto. ¿Por qué creemos que es posible que sea así? Primero porque no tiene ningún tipo de pisel o construcción que facilite tocar las flautas como flautas oblicuas y después porque las flautas oblicuas con este grosor tan pequeño son muy difíciles de tocar. No sería raro que, como ocurre en muchísimas tradiciones del mundo, se añadiesen lengüetas vegetales, cortezas vegetales, simplemente atadas al instrumento que cambian totalmente la sonoridad de los mismos. Esta es, como os decía, la fruta de Hollefels fabricada con buitre en una cueva cercana a Geisenklosterle y con una datación del 40.000 más o menos antes del presente. Este otro conjunto, el conjunto de aerófonos de Isturitz, también es muy representativo. Primero, antes de hablaros de por qué, por qué es tan importante este conjunto de aerófonos, os voy a poner brevemente el aerófono de Isturitz, uno de ellos, un reconstruido que tenéis aquí, tocado esta vez con una lengüeta de tipo clarinete, es decir, una lengüeta simple, en lugar de tocado como flauta, porque creo que es muy evocador escuchar cómo con la simple adición de un elemento vegetal que no se habría conservado hasta la actualidad, estos instrumentos convierten en instrumentos muy potentes sonoramente y también para demostrar lo distinto que son a las flautas. En este caso, una grabación hecha por Barnaby Brown, también para el proyecto europeo de arqueología musical. Aunque, como vemos, son posibles de tocar como flautas, como hemos escuchado en el ejemplo de Gaisen Klosterle, sin duda no se puede descartar la posibilidad de que se les añadiesen lengüetas y que fuesen instrumentos así de poderosos y con esta capacidad sonora que además continúa en todas las tradiciones folclóricas del Mediterráneo, de Europa, de Asia y de otros lugares del mundo hasta la actualidad. Este conjunto de Isturitz, como os comentaba, es muy muy importante porque se encontraron más de 20 aerófonos con distintos números de orificios de digitación que tienen, además, cronologías diversas, pero que se hallaron sobre todo en, creo que todos menos uno de hecho, en la gran sala de Isturitz, una cueva decorada del Paleolítico de los Pirineos que tiene una acústica reverberante espectacular. Esta reverberación de la cueva de Isturitz es realmente remarcable, no es tan común para las cuevas paleolíticas tener este tipo de acústica similar, por ejemplo, a la de una catedral. Yo he trabajado haciendo estudios arqueacústicos de cuevas de Paleolítico, Cantabri no hemos encontrado, por ejemplo, nada similar a la reverberación de la cueva de Isturitz. Esta cueva, además, sabemos, los investigadores del Paleolítico de la zona saben, que grupos humanos durante miles de años en la prehistoria se reunieron en Isturitz por motivos que desconocemos, pero que se reunían de forma estacional en esta cueva. Distintos grupos, distintas tribus que pasaban algún tiempo en la cueva de Isturitz. Quizás era un lugar fundacional o un centro ritual, o simplemente era un centro de intercambio de ideas, de intercambio de parejas, de intercambio de relaciones sociales, de conocimiento, etc. Pero que en la que, sin duda, no es casual que exista este gran número de aerófonos paleolíticos y la gran acústica, la reverberancia de la cueva. Es muy probable que estos grupos humanos del pasado también se encontrasen para intercambiar canciones, para intercambiar danzas, para intercambiar melodías, para tocar instrumentos musicales en este lugar. Aunque hay mucho más que hablar, comentar y reflexionar sobre las flautas paleolíticas, quiero avanzar un poco para enseñar algo de investigación de la península ibérica, en este caso la que he realizado yo sobre las trompetas de cerámica celtibéricas, datadas sobre todo en el siglo II a.C., quizás algún ejemplar también en el siglo I a.C. que se excavaron sobre todo en la ciudad de Numancia, en los primeros décadas del siglo XX, por lo que lamentablemente los contextos de excavación son muy poco precisos y hay muy poca información. Y como veis aquí, aunque aparecen en otras zonas del mundo celtibérico, incluso fuera, en el área ibérica, hay un ejemplar seguro encontrado en el castelillo de Ayosa y quizás hubiese también incluso un pabellón zoomorfo en otras áreas, la mayor parte de los instrumentos pertenecen a la ciudad arevaca de Numancia y a ciudades del territorio arevaco. Muchas de estas trompetas se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional, tenemos, como veis aquí, siete ejemplares, pero la mayoría de ellas se encuentran en el Museo Numantino de Soria. Aquí tenéis todos los yacimientos y el número de ejemplares por yacimiento. Estas trompetas de cerámica son muy interesantes porque son aerófonos perfectamente funcionales, de lo que llamamos aerófonos de boquilla, son instrumentos musicales en los que el sonido se produce por la vibración de los labios del intérprete en una boquilla, como veis aquí tenéis el dibujo de la boquilla. Esta vibración produce una columna de aire sonora en el interior del tubo que es amplificado o realmente sacado al exterior el sonido a través de un pabellón o campana, como tenéis aquí, que tiene además diversas tipologías. Muchas veces están muy decoradas, en muchas de ellas la superficie está muy dañada, con lo cual es muy probable que la mayoría de ellas tuviesen bastantes decoraciones. Este es un ejemplar precioso que está en el Museo Numantino de Soria, que se puede ver en la exposición. Y además de esta cantidad de instrumentos que tenéis aquí en rojo, los hallazgos seguros, en el resto de la península ibérica existen también representaciones de aerófonos de boquilla tipológicamente distintos, pero que pertenecerían, por decirlo así, a la misma familia. En el mundo ibérico hay muchas representaciones, muchas, bueno, bastantes representaciones de aerófonos de boquilla, pero bien distintos a los aerófonos numantinos. En el estudio tipológico, bueno, se puede ver que hay tres tamaños principales, serían trompetas grandes de 72 centímetros de diámetro, medianas de unos 22, 23 centímetros de diámetro, y pequeñas, que pueden tener hasta 12 centímetros de diámetro. Es decir, tres tamaños distintos, con lo cual probablemente con tres funcionalidades bien distintas, porque en este tipo de instrumentos musicales la longitud del tubo es muy importante. Y con tres también tipos de pabellones distintos, los pabellones no influyen tanto en la emisión del sonido, pero bueno, indican un buen conocimiento acústico, porque estos dos tipos de pabellones, especialmente estos, son los más funcionales, de hecho, por eso la mayoría de los instrumentos de boquilla de la actualidad tienen campanas o pabellones de esta forma, y tienen además algunos pabellones zoomorfos. Realmente solamente son dos ejemplares, quizás tres, si el ejemplar de la escondilla que solamente conservamos por una fotografía de Cabré, pues sí que existió. Estos pabellones zoomorfos, obviamente, relacionan las trompetas numantinas con lo que llamamos los kárniks del mundo celta europeo, muchos ejemplares en Francia, en Austria, tenemos ejemplares también muy probables en el Reino Unido, hasta Escocia, ejemplares en el este de Europa, si bien no se conservan en su mayoría restos organológicos en este de Europa, sí tenemos representaciones iconográficas, por ejemplo, se pueden ver los del candelo de Gundestrup, que aunque fue encontrado en Dinamarca, tiene un probable origen de tracio, entre otras representaciones, y siempre nos han hecho relacionar, obviamente, las trompetas numantinas con este mundo celta europeo. Sin embargo, el estudio de las boquillas, que es la parte funcional del instrumento, las pone en relación con los aerófonos etruscos, del centro del Mediterráneo. Tienen tres tipologías de boquillas, pero las dos tipologías más abundantes, que sean las tipologías A y B, la tipología C solamente aparece en los ejemplares más pequeños, la tipología A y B presentan unas boquillas con un diseño acústico muy moderno y muy distinto al de los aerófonos de la Edad del Hierro norteeuropeos, ya sean los Carnic, como otro tipo de trompetas curvas que también existían. Están formadas por una copa, con unos labios, donde se apoyan los labios del intérprete, una copa, y lo que llamamos grano, y en algunos ejemplares, Tudel. Esto que tenéis aquí, un Tudel ligeramente cónico. Esta construcción implica un diseño acústico muy avanzado con una intencionalidad de realizar notas muy precisas. Las boquillas de los Carnics, igual que las boquillas, por ejemplo, de los cuernos y de instrumentos de boquilla más simples, simplemente tienen un apoyo para los labios, pero no tienen esta configuración interna. Aparece directamente el apoyo de los labios y directamente el tubo sonoro. Permiten hacer sonidos a mucho volumen, pero no permiten controlar las afinaciones de las notas que se están produciendo en el tubo. Ya que estos aerófonos, aunque no tienen orificios de digitación, sí que, variando la vibración de los labios, se pueden producir distintos sonidos que corresponden a la serie armónica y también se pueden forzar otros muchos sonidos. Bueno, es complicado de explicar ahora, pero digamos que en un sistema colaborativo entre los labios del intérprete, la tipología de las copas, de las boquillas, el tubo sonoro, la construcción de las campanas, los túdeles, etcétera, permiten realizar muchos sonidos. Estas boquillas, aparte de ser tecnológicamente muy avanzadas, muy similares a los instrumentos de viento actuales, salvando las distancias, obviamente, a los instrumentos de viento boquilla actuales, como las trompas, las trompetas, las tubas, los trombones, etcétera, requieren, además, de una especialización técnica muy precisa. No puede tocar cualquiera en estos instrumentos. Estos instrumentos estaban hechos para especialistas o gente entrenada en saber explotar los sonidos de estos instrumentos. Es decir, un cuerno o un carnix son relativamente más fáciles de tocar que una trompeta numantina. Lo interesante es que este tipo de boquillas no aparecen en todo el mundo celta y, sin embargo, sí que parece que existían en el mundo itrusco, en la península itálica. En el mundo itrusco, estas boquillas son muy pocas las que se conservan. En Paranumancia conservamos una gran cantidad de boquillas que permite hacer un análisis muy preciso. Para el mundo itrusco son muy pocas, pero digamos que es el único paralelo que existe en todo el Mediterráneo, ya que, por ejemplo, es muy probable que, bueno, sabemos que las trompetas egipcias, por ejemplo, o los alpins, las alpins griegas no tenían tampoco esta configuración de boquilla, eran simplemente apoyo para los labios del intérprete y los únicos ejemplares que encontramos con una tecnología acústica similar serían en el mundo itrusco. Es posible que fueran una invención tecnológica celtibérica, que dedujesen que este tipo de boquillas podía ser mejor para tener notas más precisas, para explotar mejor acústicamente y musicalmente los instrumentos, pero también es más que probable que existiesen relaciones entre los celtíberos y la península itálica. Sabemos de la existencia de redes comerciales, pero también incluso de la llegada de celtíberos a la península itálica en distintas ocasiones como contratados en distintas campañas militares. El interés, además de este tipo de boquillas, si nos vamos más atrás en el tiempo, es que no es que solamente aparezcan por primera vez en Etruria, en un momento determinado, en torno al siglo VII, VI a.C., sino que no existen boquillas comparables con este diseño acústico tan sofisticado y realmente muy moderno en ningún otro sitio, ni en todo el Mediterráneo, ni en Oriente Medio, ni en el resto de Europa, salvo en la Edad del Bronce en Escandinavia. Y esas trompetas, esos lures de la Edad del Bronce en Escandinavia, también tienen una configuración de copa, grano y tudel. Una configuración que no aparece, por ejemplo, en las trompetas de la Edad del Bronce irlandesas, que no aparece en todas las trompetas que existen en la Edad del Hierro, tanto en el norte de Europa como en el resto de la Europa céltica y germánica, y que, bueno, nos hace pensar que quizás fue una tecnología que sí que llegó a la península itálica en unos momentos donde la ruta del ámbar era muy importante, que se desvaneció por diversas razones, ya sean culturales, de usos musicales, de la ausencia de metales para aplicar los lures, porque los lures eran metálicos, y que quizás sí que se conserva en la península itálica y que se va desarrollando hasta estas boquillas tan sofisticadas que de alguna forma pasan también al mundo celtibérico y a estas trompetas numantinas. Yo creo que también es más que probable que esta tipología de boquillas se encontraran en las trompas y trompetas del mundo ibérico, del levante, ya que en ocasiones son muy similares a los instrumentos etruscos. Quizás las trompetas numantinas también tienen este diseño de boquilla debido a las relaciones con el mundo ibérico, hasta que no encontremos algún resto de trompeta del mundo ibérico, pues no vamos a poder conocer esta posibilidad. Afortunadamente, para estas trompetas sí que tenemos un ejemplar completo. La mayoría ya son fragmentarios, con lo cual hemos llevado a cabo, también en el marco del proyecto europeo de arqueología musical y para mi propia investigación doctoral, las reconstrucciones del proceso productivo, fabricando un horno de la edad del hierro, construyendo las trompetas del principio con distintos tamaños, tipologías de boquillas, con los distintos pabellones, haciendo estudios acústicos, estudios de materiales, etc., junto al CSIC. Pero, por suerte, se conserva un ejemplar completo que es propiedad de la familia Marichal Arisa de Tejada que nos prestó para una exposición organizada entre el Museo Numantino de Soria, financiada por la Junta de Castilla y León y el proyecto europeo de arqueología musical, en la que pudimos estudiar el instrumento y hacer una grabación con el instrumento original y os voy a poner unos segundos también porque creo que merece la pena. Tocada por Rubén Perellón, un músico del Conservatorio de Soria. Perdonad, a ver si puedo ponerlo. con el instrumento original de Soria. Estos sonidos que se pueden emitir y explotar gracias a esta configuración particular de las boquillas. Y es muy interesante porque aunque hemos hecho muchas réplicas de estos instrumentos y cuando he hecho los estudios acústicos, tanto junto al CSIC como para mi tesis doctoral, con otro tipo de metodologías distintas a las que hice con el CSIC, la acústica de estos instrumentos, lo que hemos podido ver es que si bien hemos acertado en la construcción, ya lo sabíamos por las tipologías, también por los análisis de materiales, etc., aún nos queda algo que aprender de los artesanos deltibéricos porque no sonan tan bien, no tienen tanto brillo las trompetas que hemos fabricado nosotros y tampoco tienen tantas posibilidades, tanto rango sonoro como la trompeta original. Es decir, todavía nos queda por aprender y para fabricar estos instrumentos mejor. Sabemos más o menos dónde están los fallos, pero son muy, muy difíciles de construir. Creo que no es necesario recordar la gran habilidad de los ceramistas o las ceramistas celtibéricos y es necesario seguir sus pasos y seguir aprendiendo. También es importante añadir que Rubén Perello toca la truva de forma excepcional, con lo cual ha podido también tocar el instrumento. Nos hace sospechar eso de la necesaria formación relativa de los músicos que tocasen estos instrumentos frente, por ejemplo, a alguien que pueda tocar un cuerno de vaca o una caracola marina, etc., que no necesita ese control de los labios, de la vibración, etc., de la respiración para poder emitir sonidos en instrumentos, con este tipo de diseño de boquilla que requieren mucho más esfuerzo de respiración. Y finalmente, y también de forma muy rápida, os voy a hablar de los tampones de cerámica de Al-Andalus, a los que también les he dedicado bastante tiempo, porque si bien las trompetas de cerámica, en mi opinión, nos hablan de relaciones, si bien no ocultas, pero sí de un mundo celtibérico mucho más conectado con los avances tecnológicos del Mediterráneo, algo que además se está probando cada vez más con otra serie de hallazgos que muestran esos importantes contactos de la celtiberia, por ejemplo, con el mundo helenístico y con el mundo Mediterráneo en general. Los tambores de cerámica de Al-Andalus creo que son como un material que desvela unos posibles ritos y prácticas musicales, rituales y de creencias que no pueden ser desvelados por ningún otro tipo de cultura material y que no aparecen en las fuentes escritas por pertenecer a las clases populares. Estos tambores de cerámica, muy brevemente, voy a hablar de ellos, estarán datados entre el siglo VIII, IX y el siglo XIV d.C. y su presencia coincide con la presencia de gobierno islámico en la península ibérica. Es muy interesante porque según va avanzando la cristianización, los tambores de cerámica van desapareciendo, siendo los ejemplares más antiguos, en realidad el más antiguo proviene de silves, pero los ejemplares más antiguos provienen de las áreas más al norte. Según va avanzando la cristianización, desaparecen completamente del registro arqueológico. Estos tambores de cerámica. ¿Por qué es tan interesante esta desaparición? Primero porque son instrumentos muy fáciles de producir, muy eficaces musicalmente y muy utilizados, por ejemplo, en todas las tradiciones populares de Marruecos. Sin embargo, en la península ibérica, que parecen que fueron muy comunes, ya que si ya sabemos que además la arqueología islámica solamente ha excavado centros de población importantes y es probable que nos estemos perdiendo mucha información, aún así hay un gran número de tambores. Hemos identificado más de un centenar de fragmentos y tambores casi completos en distintas zonas. Esto para un instrumento musical es muchísimo, es un corpus organológico impresionante. Eran muy comunes, son muy fáciles de producir, muy útiles musicalmente, pero desaparecen con la cristianización totalmente. Frente a otras tradiciones musicales y sonoras que no han desaparecido y que se conservan, como por ejemplo el uso de los panderos, que es verdad que ya existía en la península desde época romana, pero también melodías, ornamentaciones, instrumentos como por ejemplo el rabel y otros, que aparecen además muy nombrados en las fuentes musicales escritas andalusíes. Sin embargo, estos tambores tampoco aparecen en las fuentes escritas andalusíes, son instrumentos de las clases populares usados por las clases populares que desaparecen con la cristianización. ¿Por qué un instrumento sencillo, fácil de producir, muy efectivo, que el Marruecos continúa hasta la actualidad desaparece con la cristianización? Esta es una de las grandes cuestiones que nos hace preguntarnos este corpus organológico. Os voy a enseñar brevemente algunos ejemplares, hay muchísimos, os he traído algunos de distintas zonas. Como veis son tambores de cerámica formados por una copa y un pie, están huecos por dentro, eso nos hace identificarlos claramente con tambores, con tipologías diversas que no tienen tampoco cronológicamente mucho sentido, es decir, no es que haya cambios cronológicos importantes en su tipología, y que se producen en grandes cantidades, algunos vienen de alfares, como un corpus muy interesante en el alfar de la calle San Pablo, una cantidad importante también en las excavaciones del Teatro Romano de César Augusta, y ejemplares encontrados en su mayoría en contextos o de alfar, o de basurero, o habitaciones populares. Estos instrumentos, por tanto, es muy probable que perteneciesen a las clases populares andalusíes. De ahí su silencio, el silencio sobre ellos en las fuentes que hablan de las prácticas musicales de las élites, que son muy ricas y con tratados musicales, etcétera, como bien sabéis, muy desarrollados. El ejemplar más tardío que tenemos es este proveniente del Castillejo de los Guájares, en Granada, obviamente, si desaparecen con la cristianización, en Granada es el último lugar del que desaparecen. Estos instrumentos, como os decía, no aparecen en las fuentes escritas, aparecen menciones en diccionarios, diccionarios latino-arábicos, español-árabe, etcétera, que demuestran que los instrumentos de percusión eran comunes y que había muchos tipos, pero no tenemos mucha información sobre sus usos. En algunas fuentes sí que nos hablan de instrumentos sencillos, que podían tocar las mujeres, instrumentos quizás de percusión de distintos tipos, además de panderos, y creemos que quizás incluyes en estos instrumentos sencillos de percusión estos tambores de cerámica. Tenemos dos representaciones bereberes, una en la llamada rapto de la novia de este magnífico vaso de Távira, que tiene un sonador de tambor, quizás tambor cilíndrico de cerámica, un pandero, y además la representación supuestamente de la novia bereber, o este maravilloso músico almohade que se conserva en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, y también en representaciones de lo oriental en algunas iconologías cristianas, como en la célebre representación de la orquesta de Nabucodonosor, la orquesta idólatra que representa muchos instrumentos o bien musulmanes o bien grecolatinos, es decir, para quien lo estaba ilustrando o estaba intentando reflejar a músicos no cristianos, y no es sorprendente que elija los tambores, siendo tan comunes como son el registro arqueológico, o por ejemplo esta representación de músicos judíos, donde aparece también tocando un tambor muy parecido al que vemos en el Castillejo de los Guájeres, es decir, instrumento de las clases populares, instrumento que para los cristianos era una representación del oriental, de una representación de lo idólatra, en el caso, por ejemplo, de esta escena, y que en las fuentes escritas musicales están bastante silenciados, salvo excepciones que hablan de comportamientos muy populares. Si bien en la península ibérica desaparecen completamente las tradiciones folclóricas, no hay tambores de cerámica en toda la península, ni en época medieval cristiana, ni tampoco en la actualidad, a pesar de que otros muchos instrumentos de origen árabe o compartidos con distintas zonas del área mediterránea musulmana sí que son similares. Los tambores de cerámica son el instrumento más común y más popular en uso en el Magreb, en Arjela y en Marruecos, con distintos tamaños y tipologías, hemos elegido algunas de ellas muy similares a las de los tambores andalusí. He llevado a cabo una investigación sobre etnoarqueológica propiamente dicha de estos tambores en Marruecos gracias al proyecto DRUM, Disguised Ritual Music, un proyecto de las Marie Curie Exchange Schemes dirigido por la Universidad de Bolonia, en el que me he podido acercar a la realidad de la construcción de los tambores de cerámica en Marruecos, que me ha llevado a entender distintos usos y funciones de los tambores, distintos significados culturales de la variedad de tamaños, etc., que no tengo mucho tiempo para compartir ahora con vosotros, pero que sobre todo, como veis, también una producción enorme de tambores se ha encontrado en distintas áreas de Marruecos, con alfares llenos de restos de tambores muy parecidos a los que podemos encontrar en contextos arqueológicos andalusís, por ejemplo. Pero además de esto, además de este interesante trabajo etnoarqueológico que tiene que ver con los procesos de producción, he entendido el uso de los tambores en el marco, de rituales islámicos, pero de las clases populares, no solamente de las bodas y de los bautizos, como anuncia, por ejemplo, o permite, por ejemplo, el Corán, el uso de instrumentos de percusión para estas situaciones, sino en rituales muy relacionados no solamente con la infancia, sino también con las mujeres, donde los tambores de cerámica son, junto a los bendires y otros instrumentos de percusión, elementos esenciales en muchas músicas femeninas que tienen una relación estrecha con ritos de trance y de espíritus y de creencias espirituales. Quizás estos tambores de cerámica de Andalus desaparecen, no solamente por su relación con el Islam, ya que otros muchos instrumentos claramente islámicos, sobre todo de la corte, se perpetúan, sino porque es muy probable que estuviesen presentes en ciertos ritos de características que para los cristianos eran casi demoníacas, como pueden ser los ritos de trance. No puedo extenderme mucho más sobre esto ni sobre mi trabajo en Marruecos, porque para concluir un poco esta presentación, en la que hemos visto cómo los instrumentos musicales arqueológicos no solamente aportan información sobre las culturas musicales del pasado, sino también nos dan información interesante desde un punto de vista de la cultura en general, es decir, las posibles rituales, posibles concepciones simbólicas, posibles conexiones culturales, el conocimiento tecnológico, etc. Quiero hablar de algo esencial también, muy rápidamente, que es cómo esta disciplina conjuga muy bien tres puntos claves que creo que, sobre todo las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades, estamos obligados a desarrollar cada vez más, que es la investigación, pero para financiar esa investigación, que requiere mucho dinero para los análisis de materiales, para reconstrucción de las réplicas, para contratar a los artesanos, a los músicos, para hacer el trabajo en un arqueológico, etc. Es también necesaria la divulgación, para no solamente compartir el fruto de estas investigaciones con la sociedad, sino también para generar interés y que estas investigaciones sigan teniendo financiación, que creo que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, esta devaluación de las Humanidades y de las Ciencias Sociales como una ciencia de segunda y que por eso tenemos que hacer el esfuerzo de demostrar la importancia de todo este conocimiento de nuestra investigación de cara a la sociedad, algo que hacen muy bien los museos y que cada vez tenemos que hacer más los investigadores. Y también lo conjuga con algo esencial, que es la creación. La creación por parte de músicos, de artesanos, etc., porque estos instrumentos musicales están muy bien, nosotros hacemos los análisis acústicos, vemos las posidades musicales, hablamos solamente de los datos más objetivos posibles y científicos, etc., pero son instrumentos sonoros que pueden cobrar vida, que pueden volver a sonar y que se pueden utilizar en diversos contextos. Conjugar estos tres aspectos significa conjugar la mayor parte de los agentes culturales de la sociedad y conseguir financiación para proyectos que conjuguen estos tres aspectos significa dinamizar la cultura, dinamizar la investigación, dinamizar los museos y dinamizar realmente el conocimiento de humanidades y de ciencias sociales, en este caso del musicológico y arqueológico, dando a conocer el patrimonio de una forma distinta y además que permite a la audiencia engancharse verdaderamente en lo que estamos contando. Un ejemplo de esto fue el ya pasado Proyecto Europeo de Arqueología Musical, en el que la Universidad de Valladolid, para la que trabajo y trabaja en su día también para este proyecto, fue uno de los coorganizadores principales que unió a diez instituciones europeas relacionadas con la investigación, pero también con la creación musical y con la divulgación, como son museos y instituciones como conservatorios y otras instituciones oficiales musicales, en un proyecto que conjugaba, como decía, la investigación con mucha financiación para hacer, por ejemplo, yo pude financiar los análisis de materiales que hizo el Centro de Investigaciones de Superiores de Investigaciones Científicas, en el caso, por ejemplo, de los análisis de materiales de las trompetas celtibéricas, distintos análisis de instrumentos musicales, sobre todo de instrumentos de metal, para los que no se habían podido hacer análisis con anterioridad, pero también dataciones y otro tipo de procesos que requieren financiación, hacer réplicas, muchas réplicas de instrumentos musicales para poder entender mejor los procesos productivos y entender mejor los instrumentos después haciendo análisis acústicos, unas réplicas de Carnix espectaculares, pero instrumentos que luego también fueron a parar a una exposición que era como la justificación de todo este proyecto, una gran exposición de instrumentos musicales reconstruidos que estuvo en diversos museos europeos, en España estuvo en el Museo de la Ciencia de Valladolid, con instrumentos musicales reconstruidos, sin instrumentos originales, pero que fue muy enriquecedora y que tuvo bastante éxito, ya que muchas veces los instrumentos musicales arqueológicos o bien no están expuestos, o bien están muy fragmentados, y sin embargo las reconstrucciones permitieron a la audiencia conocer realmente cómo eran esos instrumentos musicales cuando funcionaban, y sobre todo algo muy importante, escucharlos y tocarlos, ya que la exposición contaba con muchos instrumentos musicales que se podían tocar para poderlos escuchar, desde instrumentos sencillos hasta incluso liras mesopotámicas reconstruidas, etcétera, que la audiencia podía utilizar, y también muchos instrumentos virtuales que se podían también tocar de forma virtual o escuchar gracias a audioguías en las que todos los instrumentos expuestos tenían una pista sonora añadida para poder escuchar, aunque fuera brevemente, el timbre de los instrumentos, y también con diversos pequeños documentales y explicaciones de los investigadores de cada objeto, también con otras estaciones, por decirlo así, multimedia, en las que podían los espectadores tener una experiencia más inmersiva de esos sonidos y de esas músicas del pasado en los contextos originales. Un trabajo que realizamos, por ejemplo, junto al Museo Arqueológico Nacional fue el escaneado de diversas piezas relacionadas con la música que están en el museo y se creó una estación virtual con instrumentos de diversos museos europeos, originales, que se podría ampliar, girar, ver y todas las bondades que tiene, obviamente, la exposición de estos instrumentos virtuales. Hay varios objetos expuestos así en el Museo Arqueológico Nacional y la verdad es que es una maravilla, se aprecian los objetos de otra forma. Aún no se importa el objeto real, somos una cultura que nos importa mucho lo original, tenerlo delante, pero de esta forma se pueden explorar los instrumentos de una forma muy interesante. Además, a la exposición se le asociaron diversos materiales como un libro infantil que se podía comprar, pero que también estaba en audiolibro, en varios idiomas y que se podía recorrer la exposición buscando los distintos instrumentos que aparecían en el cuento. Con además diversas actividades infantiles asociadas, jornadas de divulgación, eventos científicos, muchos conciertos y talleres, algunos para el público general y otros para una audiencia más específica, especialistas que querían apuntarse para aprender más sobre distintos instrumentos. Desarrollamos otros libros educativos más precisos, como por ejemplo este en colaboración con músicos estadounidenses que permitía aprender los instrumentos musicales de viento metal, a tocar esos instrumentos desde una perspectiva también un poco arqueológica. Diversos discos grabados con Delfian Records utilizando o bien los instrumentos reconstruidos por el proyecto o bien la información y los conocimientos adquiridos durante el proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, es este magnífico The Age of Time que tiene las grabaciones de las flotas paleolíticas que os ponía antes. Y otras exposiciones que surgieron a raíz de esta como una exposición que comisaría en el Museo Numantino de Soria en 2018 que conjugó esta vez sí instrumentos musicales reales. Habíamos visto que el Museo de Soria tiene muchas trompetas celtibéricas, una gran cantidad de trompetas celtibéricas y además otros objetos sonoros que se expusieron, vectorales de placa con campanillas, distintas campanas, campanillas, otros posibles aerófonos de hueso, etc. Y que se expusieron no solamente los instrumentos originales sino también junto a réplicas que podían ser tocadas por el público, si bien no sopladas por razones higiénicas, sí que por lo menos palpadas, tocadas, miradas para poder hacerse una idea un poco distinta de los instrumentos expuestos. Desarrollamos también, por ejemplo, una app donde se podía elegir distintos sonidos de los instrumentos expuestos, otros materiales audiovisuales relacionados con el lema que también estuvieron en la exposición de Soria, etc. Y más recientemente, iniciativas del propio Museo Arqueológico Nacional que creo que han sido muy exitosas y muy interesantes, por ejemplo, y algo que continúa es uno de los ciclos de la pieza del mes que está relacionado con la música en el museo. En 2019 yo participé en varios de las charlas de la pieza del mes relacionadas con la prehistoria y la antigüedad. Muchos de ellas podéis ver los documentos escritos que desarrollamos o los objetos expuestos en el museo. En la actualidad se está haciendo a través de directos de Instagram con piezas a partir de la Edad Media, así que os recomiendo que lo miréis. Sé que también el Departamento de Divulgación está haciendo talleres con niños, instrumentos musicales. Colaboré con ellos y con algunos constructores para que hubiese una colección de instrumentos musicales reconstruidos que se pudiesen utilizar, por ejemplo, en los talleres. O, sin ninguna duda, una iniciativa espectacular que ha sido gracias al Departamento de Protehistoria y de Prehistoria, y que Susana, que me ha presentado ahora, ha sido también una de las principales cabezas en esto, fue la Vitrina Cero, que ha estado hasta enero de este año. Lamentablemente por el COVID quizás no ha sido una vitrina que se haya visto mucho, pero tenéis materiales online que podéis ver, con los objetos musicales, incluso algunas pistas de audio, en la que se expusieron algunas de las trompetas celtibéricas que tiene el museo, algunas, por ejemplo, placas también fenicio-púnicas que no están expuestas, se encontraron diversos aerófonos de hueso, flautas, silbatos, los pectorales, campanas, cencerros, conchas, posibles caracolas, incluso posibles idiófonos metálicos, talayóticos, etcétera, muchos instrumentos que apenas han sido publicados y apenas han sido estudiados, incluyendo algo de lo que estamos especialmente orgullosas, es que en mi colaboración con el Departamento de Protohistoria identificamos el primer fragmento de aulos, identificado verdaderamente en la península ibérica, hay muchas iconografías ibéricas donde podíamos ver que el aulos era un instrumento que se utilizaba, pero no sabíamos si tipológicamente era similar a otros instrumentos mediterráneos, era una producción local, o estaban hechos de materiales tipo caña, etcétera, y sin embargo lo que hemos identificado es un fragmento de aulos de tipología helenística, similar a los que se están utilizando, por ejemplo, en el mundo griego, y que indica de nuevo esa estrecha relación, esa estrecha vinculación de las culturas peninsulares con otras culturas mediterráneas, especialmente porque además este instrumento fue hallado en Azaila, en las fronteras, con el mundo celtibérico, una zona central de la península que sin duda estaba al día en cuanto a lo musical, por lo menos con las últimas novedades tecnológicas y probablemente estéticas del mundo mediterráneo. Y ya para finalizar, quiero contaros que además de estos proyectos pasados, aunque alguno ha pasado muy recientemente, como es esta exposición de los paisajes sonoros en el Museo Arqueológico Nacional, en la actualidad hay proyectos en marcha también que se ocupan de esta importante relación de la cultura humana con el sonido y con lo sonoro. Ahora mismo estoy trabajando para el proyecto Art Soundscapes del European Research Council, el proyecto Art Soundscapes que está asociado al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona y liderado, el IP, es la doctora Margarita Díaz-Andreu, con un equipo multidisciplinar que estamos en... otro de los, por ejemplo, investigadores séniores, el doctor Carlos Carles Esera, un equipo que está intentando entender la relación del arte parietal, la colocación del arte parietal, los posibles rituales asociados a zonas con arte parietal, sobre todo en abrigos, con tradiciones musicales, con creencias rituales, con percepciones acústicas y psicoacústicas, de una forma que, bueno, se está estableciendo un proyecto muy interesante, a la vez muy complejo, que está intentando indagar un poco en esta posible información que nos puede dar la acústica y la arqueología al respecto a estos comportamientos rituales del pasado. Podéis, os animo a entrar en la página web para ver las diversas líneas de estudio, que van desde la toma de las características acústicas de distintos lugares por todo el planeta con arte parietal, el estudio de fuentes etnográficas y etnohistóricas sobre los usos sonoros de estas áreas y sus posibles también significados religiosos y rituales, estudios más a nivel de psicoacústica y neurológicos sobre qué nos provoca, qué sensaciones provocan determinadas acústicas al ser humano y, bueno, también sobre la posible relación de todo esto con la elección de unos lugares precisos para llevar a cabo decoraciones y comportamientos rituales. Pero, además de este proyecto, una RC, una Advanced Grant, que es la que obtuvo Margarita Díaz-Andreo para montar este gran proyecto de investigación, se dio otra Advanced Grant, en este caso, a Stefan Haigel, que fue uno de los organizadores del Proyecto Europeo de Arqueología Musical y que también está colaborando con nosotras para el estudio de este fragmento de aulo selenístico encontrado en la península ibérica, probablemente, quizás, incluso de fabricación local, todavía no lo sabemos, pero estamos intentando investigar este tema. Esteban Haigel ha conseguido también un Advanced Grant que está en curso para estudiar diversos aulos en todo el mundo griego y también la continuidad de las tradiciones musicales griegas en época islámica, un proyecto muy interesante que va a desvelar también muchísimas historias ocultas de la música. O, por ejemplo, también recientemente ha obtenido una Marie Curie postdoctoral grant, una beca postdoctoral bastante importante en la Universidad de Hadesfield, el doctor Adjebhoff, que es también uno de los miembros destacados del Proyecto Europeo de Arqueología Musical, en este caso, era el que llevaba sobre todo la parte de la exposición. Un proyecto más de divulgación, si bien en la anterior era sobre todo investigación, este es más de divulgación y pretende, a través primero de la investigación, crear un mapa sonoro virtual que puedan utilizar los visitantes de Teotihuacán y que ponga en valor aún más la espectacularidad del sitio, a través de la escucha de los sonidos procesados con la acústica real de Teotihuacán, los sonidos de estos instrumentos que se encontraron en el pasado. Y, sin más, podría continuar hablando durante horas de distintos proyectos, distintas vertientes, grupos y asociaciones que se han generado en los últimos años porque es una disciplina en auge. Quiero agradecer a proyectos pasados y presentes que permiten, además, que estas investigaciones se sigan llevando a cabo y que creo que, además, muestran el importante futuro que tiene una disciplina como la arqueología musical porque, a través de la música, el valor patrimonial de la cultura material arqueológica puede ponerse todavía más en relevancia porque, sin duda, la música emociona, la música nos hace sentir, la música nos hace engancharnos más con lo que estamos viviendo, nos hace tener sensaciones placenteras, nos hace recordar, para los niños, además, es fundamental y sirve muchísimo para implicarlos más en, por ejemplo, la historia, la arqueología y el patrimonio y creo que es una disciplina que tiene mucho futuro en este sentido. Esta unión de distintos agentes culturales, de arqueología, de patrimonio, de música, de creación, de investigación multidisciplinar desde diversos campos de estudio que pueden inspirar también a proyectos futuros. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y espero que en breve nos podamos ver en persona si tenéis futuras preguntas o posibles preguntas, posibles cuestiones, etcétera. Muchas gracias.